Gracias por tenerme aquí en el primer First Tuesday del 2022. Me siento honrada de esta oportunidad y pues espero que todo lo que le comparta hoy sea solo de beneficio y de inspiración para todos los que están en esta charla. Gracias por el interés. Soy la cofundadora y directora creativa de C. Santos Joyería. Hoy en día contamos con siete ubicaciones en la ciudad de Guatemala, más la tienda virtual. Por lo tanto, somos ocho C. Santos. Más de 50 colaboradores y un equipo espectacular que son los que han hecho este sueño realidad. ¿Verdad? Entonces me gustaría empezar demostrándoles un video del proceso de cómo fabricamos joyas. Absolutamente todo lo que yo diseño está creado. Primero empieza en el corazón, en la cabeza. Luego se plasma en un papel. Del papel se pasa a la computadora. De la computadora se va a máquinas que tallan un modelo. Y luego sucede el proceso de casteo y elaboración de joyas. Y está completamente hecho por manos guatemaltecas en nuestro taller de la ciudad de Guatemala. Así que es un orgullo poderles mostrar este proceso que es 100% guatemalteco. ¡Gracias! 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 Entonces, desde pequeña, que tuve tanto acceso a eso, lo empecé a cultivar, ¿verdad? Empecé a cultivar ese amor y a hacer collares y a ver cómo yo podía continuar creando con mis manos, pero más que nada con las piedras preciosas. Y hubo unas vacaciones cuando yo tenía 16 años que le dije a mi mamá, mamá, yo la verdad me encantaría irme a trabajar de vacacionista a las joyerías en Honduras. Me puedo ir y por supuesto que fue la primera en comprarme el boleto y mandarme de vacacionista. Me fui tres años consecutivos, me fui a los 16, me fui a los 17 y me fui a los 18. Pero ahí como a los 17 años yo le dije, mamá, me fascinaría estudiar joyas, me fascinaría estudiar gemología y diseño de joyas. Y mi mamá, por supuesto, que dijo, sí, ella creía mucho en la especialización y creía en que uno no importaba qué decidiera hacer, lo tenías que hacer bien hecho y tenías que enfocarte al 100%. Y entonces a los 17 años yo dije que yo quería estudiar eso y me recuerdo vívidamente de estarme imaginando en mi propia joyería con una t-shirt blanca y jeans. Y esta foto que ven en la diapositiva la quise recrear para recordarme de esa visión que yo tuve a los 17 años donde yo me veía con mi t-shirt blanca y jeans. A la fecha, ese vestimenta como asesora de ventas no es permitido, pero yo así me lo imaginaba. Hoy en día pues tienen que siempre tener cierta vestimenta y hay un código de vestimenta que las asesoras de ventas deben seguir día a día y con campaña. Pero lo que quieren hacer ver es que es tan poderoso lo que uno se imagina, es tan poderoso poder visualizarse que los otorgo a hacerlo, ¿verdad? Y a seguir sus sueños y si ustedes tienen esa visión, vayan para allá y que nadie los haga sentir que no lo pueden hacer o que no es realidad o que la idea es descabellada o lo como sea, ¿verdad? Entonces, me fui al GIA y es aquí donde empecé yo a estudiar diseño de joyas, gemología, manufactura de joyas en computadora. Y en esta diapositiva dice algo que yo digo mucho y se lo digo muchas veces a las asesoras de ventas que están a trabajar en C-Santos y les digo que creo en la experiencia más que en un título universitario. Sin embargo, los títulos universitarios son esas herramientas que nos permiten conseguir esa experiencia, ¿verdad? ¿Quién es uno sin un pedazo de papel? Sin poder decir, mira, yo me acabo de graduar de tal y tal y quiero, ¿verdad? Yo me acabo de graduar de gemóloga y quiero calificar diamantes. Pues, ¿cómo vas a calificar diamantes si no lo sabes hacer? Pero es tan, tan importante la experiencia porque lo que uno aprende en una clase, en un libro de texto, bajo un ambiente controlado, es completamente diferente en la vida real donde uno no tiene el control de nada, donde no es el libro de texto, donde uno no lo va leyendo a la velocidad que uno lo quiere leer, sino que le van dictando en el teléfono las órdenes y los pedidos y uno tiene que, va a seguir el rollo, el hilo. Entonces, la escuela en la calle, para mí, es de las cosas más importantes para volverse un experto en su tema. La experiencia de la educación y de los libros de texto es maravilloso, pero poderla aplicar a la vida real es ahí donde realmente llega a, cuando estas dos cosas se unen, llega uno a poder potencializar lo que uno aprendió, ¿verdad? Entonces, después fui al GIA, ahí están mis credit, mis students' IDs. Y cuando yo estaba en el GIA, yo veía que había, pues, en mi época no había ni Facebook, ni Instagram, ni tantas estas cosas que hay ahora que uno, ni apenas había Google, creo yo, o sea, como que el buscador ni siquiera era Google el famoso. Pero uno no podía meter entre la computadora, busco trabajo diseñadora de joyas, ¿verdad? Y le salían un montón de opciones, ¿no? En mi época, en la cafetería, había un corcho donde se posteaban las oportunidades de trabajo. Y todas las oportunidades de trabajo decían, dos a tres años mínimo de experiencia. Y yo, ¡ay, Dios mío! Tengo experiencia de vacacionistas en las joyerías de mi familia, pero de plano no va a contar porque eso es en Centroamérica y los gringos no me lo van a creer. Y entonces, bueno, la cosa es que decidí encontrar el primer trabajo mientras que estudiaba, el primero que me dieran de joyería para poder armar esa experiencia, para que cuando de verdad quisiera un trabajo de verdad, ya tuviera la experiencia. Y entonces, mi primer trabajo fue en el departamento de joyería fina de Nordstrom. Y esta fue mi primera escuela, mi primer lugar para trabajar laboralmente, ¿verdad? Yo ya había trabajado en joyas, pero pues no hay nada como trabajar donde no es de la familia y donde no aplican ningunas preferencias, donde hay que ser puntual o no te pagan ese minuto o te marcan que no llegaste o te marcan ausente y entonces no te pagan el día y bueno, en fin. Pero Nordstrom es reconocido por ser uno de los lugares con atención y servicio al cliente más, uno de los mejores lugares de Estados Unidos con mejor servicio al cliente. Es famoso por eso. Y pues bueno, ¿qué me enseñó Nordstrom? Número uno, pues a vencer el miedo. Me enseñó a salir de la zona de confort. Me enseñó a tener seguridad personal para poder ofrecer el producto que estábamos vendiendo. Me enseñó a tener ese servicio al cliente personalizado. A decir que sí, que sí se podía. A no poner peros, ¿verdad? A poder valorar mi llamada telefónica que yo estaba haciendo al cliente. Poder hacer una llamada telefónica con valor. Que pudiera agregarle valor al cliente. ¿Por qué la estaba llamando? Entonces, me ayudó muchísimo a tener ese valor de poder enfrentar al cliente. Muchas veces nos dan pena. Muchas veces nos dan pena a la que van a pensar de mí. Ay, no, no necesitan esos aretes. Ay, no, esos aretes tal vez no se les diga. A quitarse ese miedo. A ofrecer, ¿verdad? Y a tener un excelente servicio cuando uno está ofreciendo. A darle valor agregado al servicio que uno quiere dar. Estuve en Nordstrom un año. Y luego vi la oportunidad de que había un interinato en el edificio de joyería del downtown del centro de San Diego que se llama el Jewelers Exchange. Y era un interinato donde uno tenía que hacer todos los modelos que se le pidiera a uno en computadora. Sin embargo, yo lo único que había estudiado o tenido acceso a la computadora había sido de lo que había ido al GIA. Entonces, yo no había practicado ni me había vuelto la mejor persona para hacer modelos de joyería en compu. Entonces, pues, dije, esto sería recul que yo lograra captar al 100% y entenderlo al 100%. Entonces, me metí al interinato y descubrí una cosa. Que para ser experto en algo hay que practicar y practicar. Eso de hacer modelos en compu no es de un día para otro ni es de un mes para el otro. Literal, hay que sentarse en la computadora de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hacer un modelo una y otra vez hasta que le salga bien hecho. Y entonces, pues, eso, ¿verdad? Para especializarse hay que hacerlo una y otra vez. Y aquí me encantaría mencionar, digamos, a dos personas de la empresa de C. Santos Joyería, de las cuales se me vienen a la mente cuando estoy hablando de esto. Y es María la que hace los modelos de CAD en C. Santos Joyería y Estefanía, quien es la que toma las fotos de C. Santos. Y en estas dos personas yo he visto exactamente lo que estoy diciendo. Para ser experto en algo hay que practicar y practicar. María, autodidacta, comenzó de cero a hacer los modelos en CAD. Y si ustedes ven el trabajo de ella cuando empezó, lleva seis años haciéndolo ahorita. Son dos joyas completamente diferentes. Dos joyas tan... Se ve la experta y se ve la joya principiante. Y me encanta ver esos resultados y este compromiso y el tiempo que ella le ha dedicado a volverse experta en su tema. Y lo mismo con la fotógrafa Estefanía. Ustedes ven una foto de hace seis años con las fotos que tenemos ahorita. Y son dos fotos diferentes. Pensarían que son dos fotógrafos diferentes. Y es esa misma persona entregándole, dándole su todo día a día, tomando fotos, metiéndose a tutoriales, viendo cómo puede mejorar, cómo puede cambiar la luz, cómo sí con las sombras, ¿verdad? Entonces, es ese compromiso de todos los días dar lo mejor de uno con la mejor actitud, con las ganas de ser el mejor. Y entonces, pues definitivamente ese internship me enseñó que para volverse experto hay que dedicarle el 100%. Pero también me enseñó otra cosa. Que hay que ser su mejor versión. Porque no sabes quién te está viendo. Puede ser tu próximo jefe. El integrato duró tres meses. Y al día siguiente que yo me fui o que ya no estaba, llegó uno de los clientes a la oficina. Y preguntó, ¿y dónde está Cristina? Ah, no, ya acabó el interinato. Ya estuvo. Ah, pues denme su número de teléfono que quiero que trabaje conmigo. Y me llamó. Y me ofreció trabajo. Y era un Diamond Dealer. Ahí me volví la coordinadora de oficina y de control de calidad de Fall Haver Diamond Cutty. Me tocaba surtir y calificar diamantes todo el día. Pero en ese trabajo realmente me di cuenta el valor de la experiencia de la CAE lo que le da. Me recuerdo re bien. Les estoy contando. Bueno, primero trabajé en asesora de ventas. Luego en el interinato de diseño de joyas en computadora. Y este era otro aspecto de la industria completamente diferente al que ya había trabajado. Por lo tanto, experiencia en esto específico era nulo, ¿verdad? Lo único que yo sabía era lo que yo había aprendido en la clase bajo un ambiente controlado con un libro de texto. Y entonces me contrata porque yo soy GIA y en papel yo sueno maravillosa, ¿verdad? Pero en realidad, esa realidad, esta experiencia de CAE. Entro yo el primer día y me empieza a hablar en un lenguaje completamente foráneo. Parecía chino para mí. Y empieza a hablar de los diamantes y los tamaños y las calidades. Y yo así, ¿verdad? Y en eso me dice, bueno, aquí está. Necesito, me tiró una orden así larguísima. Y me tiró al agua. Y yo así me quedé. Y me dijo, eso es GIA, ¿verdad? Y yo, sí, solo le hizo así. Bueno, ahora a figure it out, a tratar de descifrar qué me dijo, ¿verdad? Y a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y me di cuenta que si uno en el día a día ya recibe esas órdenes con este lenguaje foráneo, que si uno no está en la industria, no lo entiende, pues sí, va a parecer que le están hablando en chino. Pero si uno lo hace día a día, recibe llamadas de los clientes y le están dictando así rapidísimo las órdenes de los diamantes, de los tamaños, de las calidades, ¿verdad? De todo esto. Si uno lo hace, se vuelve como que si uno está hablando el mismo idioma y se vuelve lo normal. Pero si uno no tiene esa experiencia, complicado, ¿verdad, muchachos? Entonces, súper importante poder relacionarse con las personas que están en la industria con el mismo lenguaje para poder tener, para poder dar esos resultados, para poder llenar las órdenes a tiempo, para poder hacer todo lo que se requiere. Y en esa oficina también mi jefe era bien meticuloso. Aprendí a ser súper, súper detallista y meticuloso. Y al principio uno es joven, uno no entiende, uno así, ¡ay, qué amargado este señor! Pero, muchachos, el día que comprendí que la mercadería de este señor se podía confundir con granos de azúcar, por supuesto que va a ser meticuloso, ¿verdad? Por supuesto que va a apreciar y a cuidar su mercadería como que si fuera, ¿verdad? Lo mejor porque, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Una sin mucho valor, o si tiene valor, pero el valor de la otra es por mucho y se pueden confundir. Entonces, sí tiene uno que ser muy meticuloso, un diamantito que se pierda, un diamantito que no vaya bien, un diamantito que se hastigue, ¿verdad? Son pérdidas o requieren de bastantes pérdidas. Entonces, lo que aprendí en este trabajo fue la experiencia se obtiene en la CAI. Y los detalles y minuciosidades son los que hacen la diferencia. Definitivamente, por muy pequeño el diamante, tiene que ser de la calidad que el cliente pidió, porque si no es de la calidad, la orden o la credibilidad, pues no está ahí. Entonces, hay que poner atención a esos pequeños diamantes, a esos pequeños detalles para ser excelentes. Bueno, ahí trabajé con el Diamond Dealer, estuve dos años. Entonces, llevo un año en Nordstrom, tres meses en el interinato, dos años con el Diamond Dealer. Y luego, pues para terminar mi experiencia en Estados Unidos, estuve dos años en operaciones y servicio al cliente de Tiffany & Company. Ahí está mi name tag, ahí lo tengo guardado. Ahí fue un trabajo espectacular. Y ahí, más que nada, hacía servicio al cliente. Eso era lo que más me dedicaba. Y el aprendizaje más grande que creo que me dejó Tiffany & Company es que aprendí a solucionar todo con una sonrisa. A todo, absolutamente todo, se le puede encontrar una solución, menos la muerte. Y se lo digo a la gente que trabaja conmigo, se lo digo mucha, todo tiene solución, absolutamente todo, menos la muerte. Y gracias a esa mentalidad que hace poco me enfrenté con un reto de salud, me diagnosticaron con cáncer. Gracias a la mentalidad que todo tiene solución con una sonrisa, yo pude afrontar mi reto personal de salud con una sonrisa. Y viendo al futuro con que ese reto tenía solución. Entonces, hasta aquí, pues, viene a jugar un papel importante la experiencia, ¿verdad? Y, pues, me tocaba atender colas de colas de colas de quejas y quejas y quejas. Pero es increíble ver cómo la actitud de uno influye en la actitud del cliente. Entonces, inmediatamente, pues, uno, yo siempre me he tomado muy en serio mi profesión, cómo me percibe la gente. Entonces, siempre me ha gustado estar bien vestida, muy profesional. Mi pelo siempre arreglado. Y entonces, desde el momento que uno sale, ¿verdad? Recta, con su saco lindo, bien planchado, su arreglo personal súper y una sonrisa, ¿qué creen? La gente, ¡ay, qué bonita! Siento un alivio, siento un alivio ver una cara fresca, una cara contenta, una cara con una buena actitud. Pues, ella me va a solucionar mi problema, ¿verdad? Y así fue. Tenía colas de colas de colas de quejas. Y si ustedes le dan ese spin, esa vuelta y buenos días, buenas tardes, qué gusto, qué bonita viene. Solo así, dándole, como dice el dicho, más vale con miel que con miel, logran todo. Y la gente se va feliz. Y entonces, la gente llegaba y un claro que sí, un mucho gusto, un definitivamente se lo vamos a componer. No tenga pena, no tenga pena, si se puede, si no se puede, vamos a ver cómo lo solucionamos. Tal vez no de la forma que usted tenía pensado, pero estoy pensando que se puede de otra forma, ¿verdad? O sea, siempre se puede. Y van a ver personas difíciles. Y eso, siempre, difíciles, difíciles, que aunque con la sonrisa, con la cara fresca, con la buena actitud, con todo, no van a querer. Y ahí es donde yo les digo a las personas, si ustedes se afrontan con esa situación donde la persona ya le expuso solución A, solución B, solución C, y no hay forma que lleguen a un acuerdo, lo más fácil de hacer es preguntarle a esa persona cómo le gustaría solucionarlo. Muchas veces las personas van con unas expectativas y van listos, va a la batalla con la espada desenvainada, a darse porque creen que no van a encontrar una solución. Y lo único para desarmar a esas personas es preguntarles cómo les gustaría solucionarlo. A mí me encantaría llegar a una solución y a un acuerdo. ¿Cuál es la mejor solución de acuerdo a usted? Si yo quiero hacer a usted, a usted es a la que quiero servir. Dígame, y es tan fácil como solo preguntar qué solución le daría a esa persona. Entonces, absolutamente todo tiene una solución. Los problemas con una sonrisa son más fáciles de solucionar. Y me encantó trabajar en Tiffany & Company porque entendí que las empresas grandes tienen éxito por medio de estructuras y reglas claras. Entonces, desde el día uno me recibieron con un manual de operaciones, reglas claras, cómo debía ser la vestimenta. Yo tenía que usar tres piezas siempre de vestimenta, zapatos cerrados, medias. ¿Verdad? O sea, yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía que yo tenía que llegar así. Yo ya sabía que tenía siete minutos para poder meter mi número. Después de los siete minutos estaba marcada como ausente y no me pagaban ese día. Y entonces, es súper importante el tema de las reglas claras y estructura para todas las personas que entran a trabajar con uno. Y es algo que hemos tratado de hacer en C. Santos, tener reglas claras. Pero con esas reglas siempre poder hablar las cosas, llegar a acuerdos y poder buscarle soluciones a los retos. Y pues bueno, ahí viene lo emocionante. Ya regreso en el 2000, ¿en qué año regresé? 2008. Regreso a Guatemala después de, llevaba dos años, dos años. Bueno, estuve fuera siete años en total. Entre que estudié gemología, diseño de joyas, manufactura de joyas, más el VA de economía que les contó Carolina al principio, más todos, mi experiencia de trabajo y conozco a mi espectacular esposo que se llama Jorge. Y él es el que ve el potencial en mí. Él ve mi papel cabal como el del Diamond Dealer y dijo, ah, esto se ve maravilloso, ¿verdad? Esta persona se ve como que si tiene buenas, el papel todo lo aguanta, como dice él. Pues mi papel se miraba buenísimo. Y él dijo, le voy a, pues, obvio empezó, nos hicimos novios, estábamos por casarnos. Y él me dice, Cristina, ponga su propia joyería. Y yo, ¿qué? Sí, ponga su propia joyería. Y en ese momento, después de haber visto la experiencia de mi familia y que yo veía que mi tía siempre estaba apoyada por mi tío y pues mi abuelita siempre tuvo el apoyo de ellos también y que veía que en equipo todo era más fácil. Y le dije con, yo la verdad sí le adentro, pero usted también lo tiene que hacer conmigo. Tenemos que hacerlo juntos. Y él realmente fue el que vio el potencial en mí. Y él, como a un diamante en bruto, le sacó brío a Cristina Santos. Y por sí eso, siempre estaré eternamente agradecida. Juntos abrimos las puertas de C. Santos Joyería en el 2010. Y el resto es historia, ¿verdad? Ya les conté al principio. Ahorita son ocho joyerías, siete físicas en la ciudad de Guatemala y una virtual. Y a la fecha trabajamos juntos. Pareciera imposible, pero sí se puede. Y siempre y cuando uno tenga bien definido las fortalezas de cada uno. Yo soy creativa. Y él es un administrador por excelencia. Entonces, yo siempre bromeo. Todo lo que ustedes ven en C. Santos, pues está dirigido por mí. Todo lo que ustedes no ven en C. Santos, está dirigido por Jorge. Entonces, hicimos un excelente equipo. Hemos sacado el brío a los dos. Y seguimos para adelante. Lo que yo notaba en Guate, cuando empezamos con la idea de poner un C. Santos y que era, pues eso es también el diferenciador, era que yo sentía que no habían joyas disponibles en el mercado de Guatemala. Que no habían joyas con las cuales uno como mujer se pudiera expresar. Como que yo las sentía aburridas y las sentía tradicionales y las sentía que les hacía falta color. Y como les conté en un principio, a mí lo que me fascinó del mundo de las joyas fueron las piedras preciosas y sus colores vibrantes en los cuales existían. Y sentía que eso hacía falta en Guate y sentía que como mujer yo necesitaba y anhelaba poder tener joyas así como tenía una bolsa, un zapato, un cincho o una diadema. Son accesorios que le dan valor a nuestro arreglo personal o como que lo elevan, nuestro arreglo personal lo elevan un poquito más. Y yo sentía que necesitábamos joyas con las cuales expresarnos, pero que aparte también fueran accesibles, ¿verdad? Y que pudieran estar al alcance de cualquier mujer que quisiera elevar su arreglo personal a otro nivel. Y entonces ahí es donde empieza C. Santos y empieza como una boutique de joyas donde encontraban cosas diferentes y tal vez que no encontraran en otro lado. Que no encontraran en otro lado y pues habían para todos los gustos y para todos los presupuestos. Y siempre esa fue la idea, poder atender a toda la mujer y que las mujeres se pusieran joyas en sus días especiales. Pero que todos los días fueran especiales. Y hoy más que nunca creo en celebrar la vida día a día. Cada día es un regalo y por qué no ponerse una joya que lo celebre a uno, que lo honre a uno como mujer y que lo haga sentir como que es un día especial. Y en C. Santos he tenido la dicha de trabajar con personas extraordinarias y de formar un equipo extraordinario. Y he aprendido que todos tenemos talentos y que lo más importante, y esto sí que lo aprendí en el 2019 cuando me diagnosticaron con cáncer, que lo más importante es saber delegar y saber para qué es bueno cada quien. Así como les contaba de la fotógrafa y que ellas se especialicen en crear las fotos más espectaculares para poder transmitir al cliente lo que nosotros vendemos. Y así como les hablé de María y que ellas se especialicen en crear los modelos de computadora para poder llevar a crear y llevar la idea de idea a realidad por medio del modelo 3D que ella hace. Y entonces saber para qué es bueno cada quien y poder trabajar en equipo. La palabra trabajo en equipo, clave para poder crecer, clave para poder tener éxito y que dicha poderen compartir este trayecto y este camino con tanta gente espectacular formando equipo. Viendo hacia la misma meta y viendo hacia la misma dirección y de verdad que ha sido un camino lleno de cosas absolutamente buenas. Aquí el día de la mujer del año pasado con unas cuantas, no están todas ahí, pero definitivamente encontrar y desarrollar un equipo de trabajo es las bendiciones más grandes, poder aportar tanto uno a la vida de ellos como ellos a la vida de uno, poder aportar a la comunidad en equipo. Muchas veces el dicho dice dos cabezas piensan mejor que una y qué verdad es cuando nos reunimos cabezas maravillosas y discutimos ideas y vemos hacia qué podemos mejorar y qué podemos innovar y salen ideas maravillosas. Lo más importante, el amor, el amor, el amor. Todos pueden reconocer cuando una creación viene de amor y pasión. Y creo que eso es algo en lo que nos hemos tratado de enfocar en Cé Santos, en que se sienta y que se perciba el amor y el cariño con el que se hacen las cosas. Que cada persona que entra en contacto con nuestra marca sienta ese aprecio al que le tenemos a cada cliente que entra a nuestra joyería, que sienta esa bienvenida, que sienta ese valor que le damos a nuestra mercadería. Que cada vez que empaquemos un regalo se vea que la moña está hecha de una forma en donde no hay un nudo más que en la moña. Que el empaque, si ustedes lo desempacan, no tiene un tape. ¿Por qué? Porque nos da orgullo y nos da alegría poder dar cosas de calidad y que van más allá de la expectativa del cliente. Pero todo eso es porque está hecho con amor y porque las personas que trabajan en Cé Santos y porque las personas que liderean Cé Santos, porque ya no solo soy yo, hay un equipo de líderes lidereando Cé Santos, lo han hecho con amor y pasamos de escalón en escalón ese amor y esa pasión por nuestro trabajo. Todos lo pueden sentir y ver porque hay algo del Creador que está engranado en esa misma creación. Se ve porque el amor y la pasión se convierten en belleza y definitivamente hoy y siempre voy a creer en el amor como ingrediente secreto a darle vida a nuestra pasión y a darle vida a nuestras ideas. Me fascina la naturaleza. Y creo que es de las mayores inspiraciones que yo tengo. Las piedras preciosas en sí. El saber que Dios y que la naturaleza creó estas obras de arte para que el ser humano las transformara, las cortara, las tallara en formas divinas para que nosotros luego las combinemos de la forma que nosotros querramos. y las elaboremos entre, las elaboremos entre, las elaboremos entre, las elaboremos y las convirtamos en pequeñas obras de arte con la cual la mujer o los humanos se pueden expresar. Para mí eso es como guau. O sea, si a alguien no le parece incrédulo que la madre tierra crea esto, pues no sé qué decirles. Entonces, a mí me parece algo espectacular y fuera de serie y me da mucho orgullo poderlo hacer, mucho orgullo poder decir que mi pasión está tan ligada a la naturaleza. Por lo tanto, me da inspiración ir a cualquier lugar donde yo entre en contacto con la misma naturaleza. Poder crear estas pequeñas obras de arte con la naturaleza, poder hacer las combinaciones. Aquí estamos viendo unos aretes de citrina, a la mano derecha están de citrina y alrededor tienen turmalinas. O sea, poder entender que todas las piedras preciosas tienen sus colores específicos a las cuales pertenecen. Hay familias de piedras dentro de esas familias, hay especies y es todo un mundo de gemas, pero poder combinar y jugar para podernos expresar a través de ellos para mí es un regalo y es un honor poder trabajar en este ambiente. Otra cosa que les quería contar, como experiencia, el miedo a fracasar. ¿Qué tan grande es ese miedo? Estoy segura que es enorme, a todos nos da miedo fracasar, pero justo ayer corriendo con mi hermana me dice, ¿te das cuenta que hay todo lo que uno puede perder en la duda versus en el miedo a fracasar, versus en el fracaso? Lo que no se hace por duda versus lo que se pierde por el fracaso, es mucho mayor la duda. Es mucho mayor cuando uno duda, ¿será o no será? A versus hacerlo y fracasar. Y aquí una reseña de lo que fuese Santos México, abrimos, nos atrevimos a abrir en otro país, no duró ni el año, no importa. Y otra cosa, la palabra fracaso no debería estar en nuestro vocabulario. La palabra, yo a mí me gusta reemplazarlo por retos. ¿Qué chilero el reto de abrir tu propio negocio en otro país? ¿Lograrlo? Tal vez sí, tal vez no, tal vez en un futuro. No importa, pero no limitarnos por la duda. Hay tantos aprendizajes en cada uno de estos retos que deberíamos de ver cada oportunidad de retos para darle y va a ir para enfrente. Porque una cosa trae otra y después ustedes descubrirán muchos porqués y descubrirán muchas cosas que pueden hacer mejor. Así que a perder el miedo, a enfrentarse a retos, porque son oportunidades de crecimiento. Tres consejos. Nutrir la pasión y hacerla crecer. Creo que he tratado, cuando hablé del amor, de ser clara que el amor es ingrediente número uno en la pasión para poderla hacer crecer. Pero el amor se muere, ¿va? Todos hemos tenido al novio donde qué alegre, qué entusiasmo. Ah, me encanta. Y al par de meses se muere el amor. ¿Qué pasa, mucha? Hay que nutrir las relaciones. Hay que nutrirlas todos los días. Es decir, el día que me casé, dije que sí. Y voy a decir que sí todos los días. Del día que dije que sí hasta el día que me muera. Porque ese es el compromiso que yo hice. El compromiso de decidir a estudiar diseño de joyas, gemología y todo lo que conlleva la industria de joyería. Ese sí. Por supuesto que me he visto cansada en momentos. Por supuesto que he renunciado a Tiffany & Company después de dos años porque estaba hasta aquí de las quejas. Claro. Pero poder decir que sí una y otra vez y tal vez evolucionar de cómo uno dice que sí. No tiene que ser que uno se tiene que quedar diciendo el que sí a Tiffany & Company en servicio al cliente escuchando quejas todos los días. O sea, a uno le encanta y se ve que uno se puede evolucionar y reinventar. Pues démole, ¿verdad? Pero poder decir que sí a esa decisión que uno toma cuando uno es joven. También es como cualquier relación. Yo le digo a la gente, cuando uno decide una carrera es igual que cualquier relación con la que uno decide decir que sí. O sea, es igual que la relación con Dios, la relación con tu mamá, la relación con tu hermana, la relación uno va aquí, ahí está la hermana por ahí, la acepta tal cual como es y dice que sí. Estoy bromeando, pero al esposo, ¿verdad? Decir que sí. A los hijos, decir que sí, a tenerles paciencia, empatía, cariño. Pues lo mismo es la carrera profesional. Es ver, ok, ¿qué me está pasando si estoy desmotivado? ¿Cómo le puedo dar la vuelta? Les he dicho también a las chicas, incluso de mercadeo, veamos cómo podemos vender este arete. No se vendió con este arte o esta publicidad, pero si nos lo ponemos diferente y lo ponemos como prendedor o nos lo ponemos en el cuello versus que, ¿verdad? O sea, darle vuelta a las cosas y decir que sí. Nutrir esa pasión, nutrirla y hacerla crecer. Súper importante. Tenemos que aprender a comprometernos con lo que, con nuestras decisiones. Dejar todas las ideas por escrito. Tengo miles de apuntes, miles de cuadernitos, miles de cosas y al aparezco, yo no sé, pero están por todos lados. En mi mesa de noche, en mi closet, en mi escritorio, que ya no tengo escritorio en la oficina, en la sala de reuniones porque ya no tengo escritorio. Está por todos lados. Pero les he de decir que este librito que ven ahí en la pantalla amarillito, ahí dice, lo escribí en el 2008. Y dicen mis ideas como emprendedora, que yo no estudié emprendimiento, yo no estudié entrepreneurship. Sin embargo, como alma emprendedora, yo ya había anotado mis ideas de los emprendimientos que yo les veía potencial y les veía una idea. Y por supuesto que está ahí metido joyería y una joyería. Cuando yo me imaginaba mi joyería muy al principio, me lo imaginaba una joyería que fuera libre, que no hubieran obstáculos entre la persona que está tratando de transmitir la emoción por la joya, con la persona que está adquiriendo ese entusiasmo por la joya, no sé si me explico, entre la asesora de ventas y la clienta, que no hubiera un obstáculo, que todo fuera lleno de confianza, que no hubiera llave en las vitrinas, que no hubieran mostradores. Y todo eso está muy escrito en notas y en cositas. Y es importantísimo desde la primera diapositiva, de las primeras diapositivas donde les puse mi visión, ¿verdad? Escribir esas visiones, hacerlas realidad, súper, súper importante. Y luego encontrar momentos para hacer una pausa. En esta vida siempre, siempre hay lugar para descansar, hay lugar para disfrutar, hay lugar para ir a la naturaleza, volverse a inspirar, volver a recargar energía y encontrar esos pequeños momentos y hacerlo mejor. Hay que entender que van a haber momentos de darle con todo. Y es bien importante poder diferenciar esos momentos de hacer una pausa con el momento de darle todo. Me recuerdo los primeros años, salíamos a las 3 de la tarde, los 24 de diciembre, digamos que decíamos que cerrábamos a la 1. Cerrábamos a la 1 y seguía llegando la gente a pedir regalos. Y yo y mi esposo no salíamos de ahí hasta las 3, 4 de la tarde, hasta que el último cliente se fuera feliz con su regalo del 24. Van a haber momentos donde uno tiene que echarle todas las ganas, pero momentos también para encontrar esas pausas tan importantes para recargarnos y volver a motivarnos, a inspirarnos. Es bien importante ese balance, no es un balance constante, sino que tal vez es un alto de darle, darle, darle con todo y luego un bajón donde uno puede encontrar esa pausa. Y este quote que encontré en inglés, y dice, It's about teaching to imagine and commit to a future they want to create. Y es la descripción de una palabra que encontré que es nueva que se llama grit. Que era lo que yo les decía, de ese comprometerse a ese sí, de decir que sí todos los días a esa decisión que hicieron, es ese grit, es ese sí, es ese lo voy a lograr porque me lo estoy proponiendo, porque lo estoy escribiendo, porque lo estoy viendo, porque le estoy echando todas las ganas, porque sí. Y eso es, es nutrir esa pasión, es comprometerse con esa decisión, y es decir que sí a esa idea extraordinaria que ustedes tienen en sus mentes y en sus corazones. Así que muchas gracias, espero que hayamos atravesado un poquito de los años de mi experiencia, y que les haya dejado un granito de arena para que puedan ustedes ir por su camino agregando experiencia a su vida y a su emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.